Buenas tardes. Queríamos daros la bienvenida en nombre de la Biblioteca Nacional sobre el director cultural Manuel Martín y presentar brevemente uno de nuestros ciclos más recientes, inaugurado el año pasado, aunque ya esta hablábamos con Jesús, parece que es la sexta sesión del ciclo LEA, que es lector-encuentro-autor, donde intentamos traer gente de diferentes campos, muy diferentes al propio del libro, deportistas, cantantes, en este caso un crítico gastronómico muy popular y además con una visión muy particular del mundo gastronómico, que inviten a quienes son sus escritores favoritos o que más les han influenciado o simplemente con las que han pasado el mejor momento. Este ciclo está coordinado por el escritor y periodista Jesús Marchamalo, que además moderará el acto. Simplemente agradeceros vuestra participación en nombre de la Biblioteca Nacional y desear que esta sesión sea tan interesante como seguro que quisiera. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, gracias por acogernos en la Biblioteca Nacional. Gracias a todos por venir esta tarde, que es la peor tarde que se recuerda en el último mes, una tarde invernal de viento y ciclogénesis que ya anunciaban los telediarios y que se han manifestado de repente esta tarde, impidiendo que muchos de nosotros hayamos podido resistir la tentación de quedarnos en casa con la mantita, viendo esto, por cierto, por streaming. Espero y confío en haberlo dicho bien a través de YouTube. Bienvenidos todos los que nos están viendo desde casa. Bienvenidos, Sergio. Bienvenidos, Miquel. Es efectivamente la sexta entrega de este ciclo Lea, curioso y singular título, que responde a las iniciales de Lector, Encuentra, Autor. Ahora nos van a explicar cómo ha sido el proceso, pero yo se lo resumo. Buscamos a un personaje conocido, ajeno, digamos, al mundo de la literatura directamente y le invitamos a que, de entre todos, elija a su escritor, a su escritora favorita y comparezca en el ciclo con él. Nuestro invitado esta tarde es Miquel Iturriaga, es periodista, gastronómico, responsable del blog El Comidista. Tres amigos míos me han dicho, por favor, dale un abrazo de mi parte, le sigo todo el tiempo, me encanta lo que hace, mi vida no ha vuelto a ser la misma desde que leo su blog, así que le agradecemos mucho que esté aquí. Tiene un blog... Con qué gente te relacionas. Has visto, no te digo más. Trabaja, bueno, escribe en el diario El País, en El País Semanal, de Noy por Hoy, y tiene tres libros. Es autor de tres, cuento bien, el libro de las recetas del comidista, la cocina pop del comidista y las doscientas dos mejores recetas del comidista. Mal se tiene... No va bien, bueno, pero yo no pasa nada. Digo que mal se tiene que dar Sergio del Molino para que no le saquemos una invitación a cenar un día en su casa. Mal se tiene que dar. Sergio del Molino, ahora nos va a contar por qué eligió a Sergio, es escritor, periodista, acaba de publicar premio Espasa de ensayo de este año, un libro que se titula Lugares fuera de sitio, y fue premio Ojo Crítico, de mi otra casa, por una novela deslumbrante, fascinante, tremenda, que se titula, muchos de ustedes la conocen, La hora violeta, y es autor también de las novelas, lo que a nadie le importa y no habrá más enemigo. Tiene dos ensayos, uno, bueno, el ensayo por el que recibió el premio Espasa de este año, y este otro, La España vacía, que nos hizo descubrir de su mano esa España invisible que nunca hemos querido ver, que nunca hemos podido ver y que tiene que ver con los pueblos abandonados y la desertización. Su última novela es La mirada de los peces y, bueno, nos acompaña esta tarde de la mano de Miquel Iturriaga. Siempre es complicado el principio y tal vez podríamos empezar, si les parece, Miquel, contando por qué hace un minuto se conocían, es un momento siempre fantástico, estupendo, ver a nuestros invitados, cómo se abrazan, se conocen, se reconocen, oye, gracias, no por Dios, gracias a ti faltaría, y se cuentan entre ellos por qué han elegido a este escritor. Así que, si te parece, Miquel, si le parece, voy a tratarles de usted con su permiso, empezamos por ahí. ¿Por qué Sergio del Molino, qué méritos argulló secretamente para acompañarnos aquí esta tarde? Yo creo que fue por defecto. Sí, la verdad es que sí, porque en realidad Sergio es mi tercera opción. Vale, empezamos. La primera era Ana Rosa Quintana, el segundo era Mario Vaquerizo, ninguno de los dos podía, entonces dije, pues, Sergio, ¿no? Que, bueno, pues, es un escritor que, bueno, he descubierto no hace muchísimo tiempo, la verdad. Tengo que decir que no he leído toda su obra, he leído solo cuatro libros suyos, pero, bueno, me gusta mucho lo que escribe, tanto en sus libros como en sus artículos periodísticos, y, no sé, me parecía que podía ser interesante un diálogo con él. No quería elegir un escritor, pues, no sé, como demasiado... ¿Solemne es la palabra? ¿Solemne o espeso? No sé, yo creo que Sergio tiene la capacidad de hablar de cosas realmente muy densas y muy serias, pero de una manera muy accesible. Yo creo que en eso se te ve un poco el espíritu de periodista, ¿no? No eres un escritor, pues, no sé, excesivamente intrincado ni, bueno, ni formalmente muy difícil, me parece, de leer, ¿no? Sin que eso quite que haya hables de cosas muy, muy profundas, ¿no? Pero, bueno, no sé, me gustaba su estilo, me gusta esa manera que tiene de mezclar, pues, la vivencia personal con temas más de realidad o de actualidad, esa manera de hacer novela tan particular. Me interesa los temas de los que habla, me interesa que hable de la política, me interesa que hable, no sé, de la muerte, de la culpa, son cosas que personalmente me parecen, no sé, me gustan, los libros que reflexionan sobre ellas. Y, bueno, también me gusta que es muy de descubrir detalles en las cosas de las que habla, pues, que a ti te pueden pasar inadvertidos, pero que al final son bastante significativos, ¿no? Yo creo que en eso, pues, el último libro que he escrito, pues, es especialmente acertado en eso, ¿no? Porque te plantas en sitios y hablas de pequeñas cosas de ellos que, bueno, pues, que si vas allí se te pueden pasar, o sea, puedes no darte cuenta, pero que Sergio te las explica y, bueno, pues, que dicen mucho del sitio y de la gente que vive allí. Pues, estas son las razones. No siempre y no todos los días le dicen a uno, solo he leído cuatro libros suyos. Solo. Porque decía, dice, solo. Bueno, a ver, porque no me dio, o sea, yo estaba en leerme toda la bibliografía, pero ha sido imposible, o sea, no. Y de que tampoco he escrito muchos más, o sea, he escrito un poco. Bueno, creo que son nueve o diez, ¿no? Sí, diez. Tengo diez libros. Según la Wikipedia, diez. Y yo me he leído cuatro. Y ten en cuenta que los primeros no cuentan. Hay un par de ellos, tres, que están descatalogados y que yo hago mucho empeño porque no estén en ningún sitio, porque ya me avergüenzan mucho. Entonces, realmente, o sea, cuatro libros. Yo, leerme cuatro libros de un autor ya es un compromiso brutal con él. Es casi una boda, es un noviazgo. Bueno, sí, yo, a ver, yo así lo vendí en Twitter. La primera vez que lo anunciamos dije, nos casamos. Que hubo gente que se lo creyó, que es muy fuerte. Y me vi dando explicaciones a gente de decir, no, no, que esto de la boda que es una metáfora. No nos vamos a casar, en realidad. Pero bueno, así es el personal. Desengañense si alguien de los presentes pensaba que venía una boda. No es el caso. Era, en realidad, una metáfora. No se van todos. Con el arroz. Oye, bueno, las reglas del juego son sencillas. Yo traigo aquí unas preguntas que tienen que ver con la lectura, con cómo nos entendemos con los libros, pero que se pueden saltar todo el tiempo. Y que, de hecho, todo el mundo se salta todo el tiempo. Pero podemos empezar con Sergio hablando de libros, hablando de libros, del descubrimiento de la lectura, de esas primeras lecturas que le convierten a uno irremisiblemente en lector para siempre. Y que, en su caso, tuvo que ver con Julio Verne, un libro que se titula Viajes extraordinarios y que fue ese dejarse atrapar por el misterio de la literatura y el misterio de los libros. Pues, sí, bueno, los viajes extraordinarios son todas las novelas de Julio Verne que me las regalaron a los ocho años en la comunión, que yo me empeñé en hacer la comunión a pesar de crecer en una familia atea y profunda que le horrorizaba mucho la idea de que yo comulgara. Pero a la vez vivíamos en un pueblo de Valencia donde todos los niños, era un pueblo muy tradicional, y un pueblo donde todos los niños comulgaban y les hinchaban de regalos, les ponían una mesa entera. Y, claro, yo digo, voy a ser el único gilipollas de toda la clase que no va a tener regalos por culpa de que mis padres no creen en Dios. O sea, que, en fin, ya podían haber... Entonces, yo me empeñé mucho, tuve berrinches, me enfrenté y conseguí hacer la comunión. Y uno de los regalos que tuve fue Los viajes extraordinarios de Julio Verne. Y a mí, yo siempre me recuerdo leyendo, a mí siempre he sido un niño muy lector. Pero esos libros, la verdad, que me fascinaron. Y me fascinaron, pero de una forma que yo creo que revelaba cierto trastorno mental. En el sentido de que un niño, cuando lea Julio Verne, lo que quiere es emular lo que sucede en las novelas. Y quiere viajar en globo, quiere meterse con el capitán Nemo a recorrer los mares y qué tal. Yo no quería vivir esas aventuras. A mí me daba envidia. Además, como venía en un grabado el careto de Julio Verne, que era un señor con barba y probablemente con muchas enfermedades venéreas, como en el siglo XIX, así en un medallón. Y yo quería ser ese señor. Lo cual debería haber puesto en alerta a mis padres. Porque que un niño de ocho años, en lugar de irse con el capitán Nemo, quiera sentarse en una mesa camilla y ser, como un señor del siglo XIX, artrítico, rellenando hojas, no era buena señal. Este niño no iba bien. Y no hicieron nada, no intervinieron. Y de aquellos polvos, estos lodos. Entonces, fue muy raro. Porque es verdad que yo ahí me descubrí que yo quería escribir. Y que yo quería, sobre todo, va unida el deslumbramiento de la lectura con el deslumbramiento de la escritura. Y creo que ahí tuve suerte de tener unos padres muy descuidados en ese sentido y que no estuvieron atentos a... Que no se dieron cuenta a tiempo y al final va a acabar siendo Julio Verne, que era la pretensión en vez de ser el capitán que llevaba la fragata y que hacía disparar los cañones. Miquel es una historia parecida a la suya, porque hay algo siempre generacional en el descubrimiento, en el hallazgo de la lectura, que tiene que ver con determinados libros, determinados autores. Y en el suyo es parecido porque Miquel es de Salgari. No es exactamente lo mismo. No es como ser del mismo club de fútbol, pero es de ser del club de fútbol de la misma ciudad, para entendernos. En su caso es Salgari y el Capitán Tormenta, que fue una lectura deslumbrante en aquella infancia. Bueno, yo es el primer recuerdo del libro que me enganchara, o sea, que no pudiera parar de leer y que necesitara urgentemente llegar a casa para saber qué aventuras le iban a pasar al Capitán Tormenta. A ver, probablemente Salgari no sea un gran escritor, ni muchísimo menos que el pobre, pero la verdad es que sus libros eran entretenidísimos. El Capitán Tormenta en concreto, además, es una historia bastante loca de una mujer que su... no me acuerdo si su... bueno, supongo que sería su amado o su prometido. Es en el siglo XVII y le capturan los turcos, ellos son de la República Veneciana, entonces esta mujer se disfraza de hombre para ir a luchar contra los turcos y a liberar a su amado. Y claro, a mí todo eso me fascinó. Yo aparte era un niño súper morboso y hay una escena de ese libro que tengo grabada que es que los turcos a los presos les tenían en una especie de lagunas o de charcas llenas de sanguijuelas y les chupaban la sangre. Bueno, y ese detalle me pareció... O sea, yo ahí, bueno... Total, o sea... Bueno... O sea, no sé. Lo más parecido a un orgasmo infantil que se puede tener fue cuando leí aquello, ¿no? Porque a mí me encantaban esas historias de torturas, de... Bueno, lo más retorcido, eso era lo que más me gustaba en aquella época. Y luego, claro, el rollo del travestismo, que, bueno, pues que me fascinó, ¿no? O sea, ya entonces descubrí que yo llevaba un poco un travesti dentro. Entonces, me identifiqué muchísimo con el Capitán Tornado. Con el Capitán Tornado. Y la verdad es que es una... Nunca jamás he querido leer nada de Salgari precisamente por no romper... Hechizo, por favor. Porque estoy convencido de que ahora esas novelas me decepcionarían. Oye, siempre hablamos de estos libros que hay en las casas, del papel que tienen a veces los profesores, a veces los padres, a veces los hermanos mayores. Luego nos va a hablar Miquel de sus hermanos mayores que todos estudiaban filosofía y letras y, claro, se vio con 12 años leyendo a Sartre y a Beckett. Sí, bueno, tuve una época horrorosa. Porque, claro, los hermanos mayores le daban al pequeño Miquel. Bueno, no, no, tampoco me lo daban. O sea, a ver, no eran todos mis hermanos. A ver, yo tenía hermanos normales también, o sea, no eran todos así. Pero sí que es verdad que mi hermano mayor y la que entonces era pareja de mi hermana la mayor también, pues sí, eran un poco parte de esa progresía como de la segunda mitad de los 70, muy concienciada, eran muy rojos. Y sí que tenían este tipo de lecturas. Y, claro, a mí todo eso me fascinó también. O sea, fue como el siguiente paso. Pasé de leer a Salgar y a los tres investigadores y libros más normales en adolescentes a, de repente, empezar a interesarme por cosas espesísimas y muy coñazo, todo hay que decirlo. Pero, bueno, también era mucho postureo. Yo leía esos libros, no entendía ni la misa a la media, pero me sentía muy importante. Claro, claro. Y muy superior, sobre todo, al resto de la gente de mi colegio. Claro, claro. Eso eran esos libros. Efectivamente. Hay una historia que me gustó mucho que me contó ayer Sergio, y Sergio del Molino. Hablaba de ese misterio, me gustó la frase, iniciarse en la lectura desde la incomprensión, que creo que nos ha pasado a todos alguna vez, esa sensación, esa certeza de estar viendo un libro del que no entiendes absolutamente nada, pero la certeza de que es algo importante, de que es alta literatura y de que merece la pena persistir en el intento. En su caso, también le ocurrió a Sergio, que ya digo que se inició, me contaba desde la incomprensión, esos libros de los que no entendemos nada. Bueno, a mí me sigue pasando un poco con Lobo Antunes, que es un escritor del que me lo leo todo y del que creo que he entendido pocas páginas hasta el día de hoy. Y ha habido libros enteros de los que no he entendido nada de lo que me contaba Lobo Antunes. Y aún así me fascina, me parece que es uno de los autores más maravillosos que hay. Y me pasaba, y creo que me gusta también porque revivo de adulto esa sensación que tenía de adolescente, de chaval, de coger libros, que es como empezamos todos. En mi casa no había una biblioteca, pero sí que había unos libros, un repertorio básico de libros, que además, porque había muchas colecciones y estaba en círculo de lectores y había muchas cosas, entonces llegaban a las casas, llegaban como un pack básico de la época, de los años 80, que incluía Celan, incluía Delibes, incluía parte del boom, Alejo Carpentier, un poquito, un repertorio que yo creo que estaba prácticamente en todas las casas. Y yo recuerdo que yo cotillaba y miraba y me llamaban mucho la atención esos libros y uno en concreto era El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, y yo lo debí leer, pues no sé, 11 años, tendría 10, 11 años, una cosa así, y no entendía nada, ni papa, pero ni una sola palabra, para mí es como si estuviera escrito en otro idioma y en otro alfabeto, no era capaz de entender nada, solo intuía, después de leerlo mucho, que había una señora que había metido las manos en aceite hirviendo y las había sacado y no le había pasado nada y seguía hablando. Eso sí que lo entendí, pero no era capaz de seguir el libro de la historia, no sabía que me estaban contando y aún así me fascinaba, no podía dejar de leer. Y desde entonces siempre he asociado ese misterio con la fascinación por la literatura, porque yo creo que hay la literatura, y es algo que defiendo hoy en mis teorías literarias, digamos, en mi poética, el hecho de que la literatura tiene un poder chamánico, un poder de contador, de que te tiene que hechizar las palabras. Y a mí me hechizaban, o sea, había un momento en el que yo me sentía como atrapado y me daba igual no entender, me daba igual, yo sabía que había algo mágico con el que estabas relacionándote de una forma muy íntima. Y creo que eso lo tengo que agradecer mucho de nuevo otra vez a la inconsciencia de mis padres y a que entonces creo que no había unos planes de lectura tan agresivos y tan metomentodos como los que hay ahora en las escuelas. Yo ahora cuando voy a dar charlas a institutos y me relaciono con profesores de instituto me sorprende mucho que todos insisten mucho los profesores de literatura que tienen que medir mucho las lecturas que les dan a los chavales porque tienen que ser textos que se entiendan muy bien, que cuiden mucho la ironía, que sean fáciles, que no tengan muchas capas de lectura, que no sea fácil que se pierdan por el camino porque en el momento en el que no entienden desconectan. Dicen, es un momento para seguir hacia adelante y creo que ahora mismo es un momento en el que estamos todos demasiado encima y demasiado preocupados por la elegibilidad y nos perdemos ese instante iniciático chamánico que yo he tenido. A mí me pasó esto un poco con la saga Fuga de JB de Torrente Ballester que es un libro muy complicado y que yo debí leer con 14 o 15 años. porque la que entonces era mujer de mi hermano el mayor era muy admiradora de Torrente Ballester y me acuerdo que era un libro formalmente muy difícil y del que no entendí nada o muy poco pero disfruté mucho leyéndolo porque había partes que realmente eran muy... Él tenía ese humor, esa especie de retranca gallega que para mí lo hacía atractivo y bueno, yo creo que pensaba cuando no entendía algo decía bueno, nada, esto es que se está quedando con el lector, se está riendo de él, venga, otra página y es un libro que bueno, sin haberlo pillado mucho pues recuerdo, o sea, tengo un recuerdo súper grato de la lectura, ¿no? Pero sí que creo que no sé, quizá lo que diferencia a los chavales de ahora de los de entonces no sé, era que yo creo que en mi generación todavía de alguna manera podíamos fardar del tener este tipo de lecturas y yo no sé si los chavales de ahora fardan... Tú que tenías hermanos que estudiaban filosofía, yo era el hermano mayor, vivía en un barrio completamente hostil a la lectura, yo lo que podía llevarme un par de leches, o sea, yo no podía presumir de esto, todo lo contrario, me arriesgaba a ser agredido. Os interrumpo pero para hablar un poco de lo mismo porque hablábamos estos días de aquellos niños lectores que éramos torpes jugando al fútbol, éramos fatales jugando al baloncesto, éramos señalados por la comunidad bien pensante del colegio, este tipo y tal, porque claro, leer entonces efectivamente no solamente no estaba nada de moda sino que era todo lo contrario, era ser el niño raro, el niño tímido, el niño que no sabía jugar, que no iba a la piscina, etcétera, ¿no? Cumplimos un poco con ese rol... Yo, o sea, sí... Ha dudado, ¿eh? Ha dudado. Ha habido momentos de... Sí, sí dudó porque no me reconozco mucho en ese estereotipo de niño tímido, retraído, leía mucho, pasaba mucho tiempo solo, pero siempre he tenido amigos y no me ha supuesto nunca un trauma de haber sido tremendamente torpe para los deportes, pero tremendamente torpe de una torpeza mayúscula, o sea, a mí me... De muy chavalín me intentaron meter en un equipo de fútbol y el único gol que metí lo hice en propia puerta, no fue... Una cosa no daba pie con bola, además como era alto intentaban que hiciera baloncesto, pero dice, no, como este salto que haga baloncesto, pero yo, claro, yo tengo una miopía enorme que yo no... O sea, no distinguía el aro de un orangután, no veía nada, era una cosa... Entonces, nunca di pie con bola, nunca... Pero nunca me supuso ningún problema, ni me daban igual, las burlas... Y siempre tuve amigos, y siempre estuve... No me considero... No tengo el recuerdo de un niño triste, metido, encerrado en sus lecturas, y al que apedreaba y decía, mira, lector... No tengo ese recuerdo, la verdad. Oye, el que tuvo un problema serio con el baloncesto... Yo tampoco tengo un recuerdo de ser un niño así especialmente raro. Ahora, sí que, como el niño marica que era, pues no me gustaban los deportes. En fin, sí que creo que quizá todo ese tiempo que no dediqué a jugar al fútbol o a jugar al baloncesto con la chapa que me dio mi padre para jugar al baloncesto, que vamos, que no paró. En esa casa que todo jugaba al baloncesto... Evidentemente, claro. Con mi hermano el mayor que iba para la superestrella del deporte y claro, pues yo creo que mi padre pensó, pues oye, que los dos pequeños también y conmigo nada. Pero tu hermano ya había cubierto el cupo ya por todos, ¿no? Eso también salvaba a los demás. No, te hablo de una época anterior. Todavía mi hermano no había llegado al megaestrellato. Hablamos de Juanma y Turriaga como es natural, jugador de baloncesto como os sabe. Pero allá de plata en Los Ángeles, bueno, etcétera, etcétera. Eso ya viene él un día y os lo cuenta. Que no le gusta nada contarlo. Pero, pero bueno, eso, que no, no, yo no dediqué mucho tiempo al deporte y sí que es verdad que, bueno, que quizá me empeñé más en la lectura. También un poco por irritar a mi padre porque mi padre era una persona ingeniero industrial, muy de tecnología, muy poco de humanidades. O sea, yo me acuerdo cuando le dije que una asignatura en la carrera, yo hice filología hispánica, era semiótica. Bueno, o sea, me estuvo un año persiguiendo para que le explicara qué coño era la semiótica y para qué servía. Es una mala pregunta. ¿Qué sirve la semiótica? Y yo, pues no sé, papá, ven a clase un día, a ver si te lo explica al profesor. Pero bueno, sí que había un poco en la lectura también de rebeldía ante ese padre tan de ciencias. Y yo recuerdo que alguna vez mi padre me veía y lee, que te lee, que te lee, y me venía y tal. ¿Ya estás leyendo otra vez? O sea, me regañaba por leer una cosa que es muy loca. Sí, a mí también, a mí también me regañaba por leer, que sabe que te dé el aire, que te va a quedar tonto. No sales con tus amigos. Te vas a dejar los ojos en estas lecturas, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que por otro lado tenía a mi madre, que bueno, sin ser tampoco una gran lectora, sí que tenía un poco más de sensibilidad cultural y apoyaba más que el niño se dedicara al arte, vamos, se interesara por el arte y la literatura y esas cosas que en aquel entonces además tampoco eran consideradas muy masculinas, ¿no? Pero bueno, al final salí bien. Uno de mis orgullos deportivos a la altura de la medida de plata de tu hermano es... O cerca. A mi escala igual, idéntico. Es que yo termine el instituto sin haber saltado del plinto, sin haber hecho el pino, sin haber, ni el potro ni nada de esto, porque yo además siempre iba en vaqueros a gimnasia, siempre aparecía en vaqueros y decía, pero otra vez en vaqueros y digo, ay, que me he olvidado, que tonto, que no me acordaba que había gimnasia, siempre me dieron por imposible, me dejaron ya, al final me sentaba a leer en un rato y ya está, y no hice gimnasia. Yo con el salto con plinto, o sea, caí tantas veces encima del plinto suerte que no he querido tener hijos nunca, porque yo creo que no debo ser fértil, o sea, porque saltaba y saltaba y jamás llegaba, jamás llegaba a pasarlo y es verdad que con gimnasia, bueno, yo tengo muchos suficientes en gimnasia, o sea, yo creo que mi media en clase me la bajó la gimnasia y la pretecnología, que era una asignatura odiosa, en la que tenías que hacer cosas con las manos, que yo tampoco estoy muy dotado para eso, y claro, siempre sobresaliente en lengua, tal, suficiente en gimnasia, ala, te jodes. Pretecnología, es de igual. Pretecnología, suspenso. Eso también me bajó la nota un montón y yo recuerdo en pretecnología mi mayor delirio fue que quise hacer, todos eran las casetes, teníamos casetes y quise hacer un mueblecito para ordenar las casetes, entonces no sé cómo lo hice, que estaban todas desiguales y no entraba una sola cinta en ningún sitio, era imposible meter en cajar y era un mueble enorme, de verdad, que me costó como varias semanas, o sea, era una inutilidad tremenda. Bueno, bueno, almas gemelas, no me gustaría que se hayan encontrado finalmente, me contó una vez Ron Cagliol, el escritor peruano que había conseguido aprobar deporte, era otra fatalidad y otra calamidad haciendo deporte, porque se federó en la federación de ajedrez, que entonces se consideraba un deporte, entonces el mero hecho de estar federado en ajedrez te hacía que automáticamente aprobaras y contaba efectivamente unas historias de estar diciendo, bueno, en la vida conseguí saltar nada, pero esgrimía mi carné de la federación de ajedrez y aquello me iba abriendo todas las puertas de los aprobados en el bachillerato. ¿Dónde está? Bueno, me he perdido, me he perdido por completo, hemos hablado de los padres. Sergio, padres lectores, ¿es importante estas casas donde hay libros? Cada vez parece que hay un mayor rechazo a tener libros, ¿qué historia? ¿Para qué tantos libros? ¿Los hemos leído? ¿Qué sentido tiene amontonar libros en casa? Y sin embargo, hay quienes pensamos que todavía es importante tener libros en casa, más allá de esa relación emocional, luego hablamos de ella, que tenemos con ello, porque si tienes niños en casa, una de las vías que conducen a la lectura es tener libros y que puedan acceder con naturalidad a ellos. Para mí es importantísimo, pero sí que es verdad que con mi familia nos acabamos de mudar ahora a una casa más grande y una de las razones era los libros, porque la anterior se había convertido en un almacén de libros, realmente no era ni biblioteca, ya no había sitio, había pilas de libros por todas partes y en la mudanza me desecho de un montón, me desecho de más de mil libros me desecho en la mudanza, porque a pesar de que tengo mucho más espacio ahora, pero quiero que aquello crezca de una forma mucho más racional, es dificilísimo manejar los libros en las casas, yo entiendo también que llega un momento en el que te agobian y yo no soy especialmente fetichista, me gusta mucho tenerlos, me gusta mucho el calor que da a la casa y me gusta que las casas estén llenas de libros y vivo con ellos y no sabría vivir sin ellos, pero para mí son objetos de uso, no son objetos de colección ni objetos y están muy maltratados y se les tiene muy poco respeto y además quiero que mi hijo le tenga muy poco respeto, no es esta cosa de que cuando ves al niño que va a coger el libro y lo rompe, bueno, pues que lo rompe, para eso está, si se rompe mucho ya compraremos otro, pero los libros hay que usarlos y hay que destrozarlos y tienen que ser, tienen que tener una presencia muy cotidiana y estar muy metido en tu casa y ahora eso, tengo la suerte de habernos mudado hace poco y de que todavía tengo mucho sitio para libros, o sea, tengo para que puedan entrar, me he agobiado un montón. Siempre intentamos entrar en las bibliotecas de nuestros invitados, este momento cotilleo donde a través de fotografías entramos en las bibliotecas y nos ha sorprendido porque efectivamente la casa de Sergio del Molino, la mesa de trabajo, esa habitación, decía Miquel, dice, yo hay que hablar con él porque el otro día publicó en el país una cosa, hablando mal de Maricondo, esta chica japonesa que dice que no hay que tener más de 28 libros en casa, ahora vemos cómo ordena los calcetines y todo esto y decía, mira cómo lo tiene todo perfectamente ordenado. Vamos a ir viendo, no sé si seré capaz de hacerlo bien, bajamos un poquito la luz, ponemos las diapositivas, a ver si lo consigo. Se ha apagado todo, ¿no hay problema? Bueno, yo decir que estoy... Lo van a arreglar enseguida porque seguramente sea un problema, toda vez que se demuestre que no es un problema mío, lo arreglamos enseguida. Yo estoy indignadísimo con esto de que escribió Sergio con Maricondo y cuando me has contado y cuando me has contado tú que tienes el escritorio ordenado, o sea, le pones a parir a Maricondo. Dices que la gente que es ordenada es una psicópata y luego resulta que me vienen contando que tú tienes el escritorio, vamos, ordenadísimo. O sea, Sergio... Ese escritorio es indesordenable porque es muy pequeñito, no hay forma de ordenarlo, de desordenarlo, no puedes tenerlo de desordenado. A ver si lo consigo... Bueno, no, pero esta no es. Voy, a ver, que tengo que cambiarme de gafas para ver los escritorios de Sergio y de... Aquí está, ahora sí. Bueno, se van a ver todas las diapositivas porque lo he hecho mal, pero no vean la parte de la izquierda que son las positivas que avanzan y vemos las de la derecha. Este es el escritorio. Maricondo, bueno, el artículo lo traigo aquí, se publicó en El País el día 9 de enero y habla efectivamente de esta japonesa que se dedica a ordenar los armarios, bueno, unas maletas, sacó, que da un prodigio, te da puro sacar cualquier cosa de ahí. Esta es la habitación, el estudio, el lugar donde se sobrepasó la capacidad. Bueno, parece ser que tenemos... A ver, perdón por... Seguro que has tocado algo mal, que siempre hay... Antonio, se lo agradecemos mucho. Bueno, este es el lugar donde trabaja Sergio del Molino y cuéntenos, muy ordenado, efectivamente, ¿no? Pero es muy ordenado, entre otras cosas porque está recién estrenado, nos hemos mudado hace un mes y todavía no he tenido tiempo, pero ya va creciendo, como veis, una pila de libros peligrosamente que dentro de poco será incontrolable porque entran libros... Hay días que entran cinco o seis libros en casa, todos los de mensajeros, entonces hay semanas que se vuelve imposible de controlar aquello y eso, si os mandaré una foto ya para primavera y no estará así, seguramente. Pero, ¿y eso de tener...? O sea, ¿no te estresa el tener que leer? Muchísimo. Porque yo, o sea, me compro tres libros y ya estoy que no vivo, vivo sin vivir en mí pensando en que tengo que leérmelos a todo correr. Muchísimo, pero yo tengo... En fin, para mi sección de radio tengo que lerme un libro seguro, al menos dos libros a la semana seguro, tengo que tener para comentar. Entonces, bueno, tengo que llevar un ritmo de lectura, o sea, yo todas las noches tengo que dejarme que leer. Pero, ¿y tienes vida aparte? Sí, claro, la pasada duermo muy poco, duermo muy poco. O sea, se lo quitas al sueño. Se lo quita al sueño. Bueno, pues, este es el estudio, tal día como hoy, esta semana pasada, de Sergio de Molino. La próxima, en Primavera nos manda una foto de cómo está y comparamos una cosa. Es que voy a escribir yo una columna contando las... O sea, se va a titular las mentiras de Sergio de Molino. Cómo engañó en su artículo contra Maricón. La guerra de las columnas, ustedes saben. Hacía tiempo que no recibía tal cantidad de insultos por una columna, por lo de Maricón. Fue tremendo, pero una avalancha, una avalancha. Es que, o sea, a las personas ordenadas, mira, mira, aquí provocando, Sergio de Molino, en Twitter, grandes tuiteros los dos, por cierto, con grandes cuentas, con un número de seguidores. Yo ahí le contesté a este tuit diciéndole que yo quería, yo quería tener un reality en el que yo fuera una especie de maricondo nazi. Eso es genial. Y que a todos los desordenados, como creía yo que era Sergio de Molino, antes de saber la verdad, les iba a meter ahí y íbamos. Y iban a enterarse. Iban en vereda, pero, a ver, yo es que sufrí, mi anterior pareja, la que tengo ahora, es todo lo contrario, porque tiene un toque con el perdedor. Bueno, un segundo que adelantamos dos diapositivas para que vean la casa de... Bueno, esta es Maricondo, esta es su manera de ordenar, tiene una opción, cada vez tiene una camiseta. Oye, si lo desordeno, la madre de la chica. Y esta podría ser la casa de Sergio del Molino antes de la llegada de Maricondo. Y entonces, claro que lo explicas. Esa era la casa anterior. Esto es como deja los cajones, tengan cuidado si llegan un día a su casa. Perdona, yo desde que descubrí esta manera de guardar las camisetas, mi vida cambió. Bueno, vean por favor, la habitación, el estudio, la mesa de trabajo de Miquel y Turriaga. Es que esta no solo es la mesa de trabajo, es también la mesa de mi pareja, de Hugo, y Hugo tiene un poco toque. Entonces, si tú un día vas a esa mesa y mueves dos centímetros la grabadora, ya está protestando. Pero claro, yo vengo de otra relación en la que mi anterior pareja era justo lo contrario, era una persona súper mega desordenada. Entonces, siempre me voy a poner, o sea, yo team maricondo a tope, o sea, siempre con la gente de orden en la vida. Pero también te digo una cosa, yo tengo un elemento que me impide maricondear aunque yo quisiera, que es un niño de seis años. Eso es verdad, tiene toda la realidad. Realmente, en ese escritorio estaba ordenado para la foto, pero normalmente tiene clips de Playmobil, manchas de chocolate, galletas a medio comer, pelotas, o sea, te cuentas de todo. Incluso el otro día me fui a sentar a escribir la columna y abro el Word y había un documento de Word ya abierto donde estaba todo escrito caca, caquita, trescientas caquitas, no sé qué, y un montón, como 27 líneas de referencias anales, que era todo, que es el único interés que tiene mi hijo últimamente, literario. Y entonces, claro, yo así no se puede tener nada. No se puede tener, es que maricondo recomienda deshacerte de los niños. Claro. Ella no lo ha dicho todavía, pero lo piensa. Sí, lo piensa. Estoy convencida de que si su editor le dejara, ella escribiría deshace de tus hijos lo más rápido posible. Porque efectivamente es el elemento que más desordena. Treinta libros como mucho y ningún niño como mucho. Bueno, pero todo esto, por cierto, esta es la manera de ordenar, como ven, estas son las estanterías que nos mandó la fotografía muy generosamente, nos dejan entrar en sus casas y cotillear sus estantes, perfectamente ordenados, pero donde, ¿cuál es el orden que hace que sean vecinos Jesús Carrasco, Moby Dick, Bryce Echenique, Sartre y Norman Mailer, por ejemplo, que son los cinco libros de arriba? Pues, ¿cuál será el orden? ¿Cuál es el misterio? Y no hemos conseguido, pero tranquilos, porque parece como que no hay, ¿no? No, no, yo no tengo nada. O sea, la única parte de mi biblioteca que está, bueno, dedicada a un tema es la cocina y la gastronomía, que esos libros sí que los tengo apartados en una estantería porque me sirven como material de trabajo, pero el resto, vamos, es un absoluto caos, o sea, no, nunca me he parado, bueno, además es que me da una pereza el pensar en tener que ordenar los libros por temas, por no sé qué, no, 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 además, o sea, los libros chupan mucho polvo, entonces yo en el momento en que me pongo a tocar a manejar los libros empiezo a estornudar, me dan alergia, de hecho, no sé para qué coño guardo tantos libros porque no puedo leerlos, o sea, abro un libro y se me empieza a hinchar la nariz por dentro inmediatamente si el libro tiene más de seis meses, con lo cual sí que hay un poco de fetichismo en guardarlos, pero no, es que tampoco necesito orden, o sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Oye, arriba, por cierto, en la balda de arriba a mano derecha he encontrado un libro antiquísimo, te digo, se ve muy usado, cubierta naranja y es Kerouac, Kerouac, el camino, y nos llamaba En el camino, que tenía un momento de olvidar. Creo que en esa edición está traducido como En la carretera. En la carretera, he estado dudando de lo mismo y en todo caso digo que es, porque hay, con todo esto que contamos, este orden, esta pareja ordenada, Hugo, la alergia que siempre es un problema, guarda libros porque me ha encantado porque me decía ayer cuando hablamos, me decía, los guardo porque hay una relación emocional con ellos, son libros que me han hecho pasar tan buenos ratos que me da apuro bajarlos a la calle y colocarlos en un banco, en un buzón. Sí, sí, sí. Y este es uno de ellos. Este en concreto, a ver, este es un libro que yo le robé a mi hermano el mayor y bueno, yo creo que es una de las, o sea, es una edición de los años 70, una edición que hizo la revista Star, que era una revista underground de aquella época y bueno, yo es un libro al que le tengo muchísimo cariño porque fue la primera vez que leí a Jack Kerouac, tampoco entendí mucho, la traducción era muy mala además, creo recordar, pero bueno, sí que fue un libro que me introdujo en ese mundo de la generación Beat y bueno, me fascinó, vamos, de hecho, tuve una época en la que solo me interesaba eso, o sea, saber qué había hecho Kerouac, con quien se había liado Ginsberg, no sé qué tal, me quería ir a Estados Unidos a cruzarme desde Nueva York a Los Ángeles y a vivir del cuento, que era básicamente lo que hacían los beats, pero sí, sí, no, la verdad es que es un libro que disfruté mucho y que yo creo que también me pasaría un poco lo mismo si lo leyera ahora, que no me emocionaría tanto. Ese me ha encantado cuando nos contaba el cuelgue con Tolkien, cómo iba ansiosamente a la librería que había en Bilbao y el librero ya no podía más. ¿Ha salido algo de Tolkien? ¿Qué no, tío? No ha salido todavía nada de Tolkien. O sea, yo creo que el libro, bueno, fue la época en la que yo descubrí al Señor de los Anillos y bueno, ya, vamos, Dios, Tolkien, lo más, esto, no sé, debía tener yo, no sé, pues 16 años, 15 o 16 años y se convirtió como una especie de obsesión también. Entonces, Tolkien no tenía prácticamente nada publicado en España, yo creo que estaba El Señor de los Anillos y El Hobbit, poco más. Entonces, iba, cada mes iba a la librería, a Tandem, me acuerdo, de Bilbao y a darle la turra al librero a ver si habían traducido algo nuevo de Tolkien, que además Tolkien no tiene muchas más obras. Tiene más, ¿no? Tiene nada, el Silmarillion, y venga, no, y el Silmarillion no lo han sacado y este hombre, no, no, ¿por qué no lees esta otra cosa? No, 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 yo quiero Tolkien y aquel hombre, la verdad es que se ganó un premio a la paciencia, a la paciencia conmigo y pero vamos, sí, con El Señor de los Anillos me dio tan fuerte que me lo leí, no sé, me lo he debido leer como tres veces, ¿no? Y es un libro que he intentado volver a releer hace poco y... ¿El Señor de los Anillos? Sí, o sea, sigue, a ver, hay cosas que me siguen fascinando pero luego no sé, o sea, es un libro tan acartonado a ciertos niveles que, o sea, me hace un poco duro de tragar. Me encanta acartonado respecto de un libro que ha leído uno hace tiempo. o sea, no, los personajes son, yo qué sé, es un libro sin sexo, no, no, un facha, es un libro un poco facha. Sí, o sea, ese mensaje como ecologista, un poco facha también, un poco supremacista. Vamos a decir que ha envejecido mal. Ha envejecido mal, ha envejecido mal. Esta es, por cierto, la parte ordenada de la biblioteca que es la parte de cocina. Abrimos las luces y luego volvemos a las bibliotecas porque, Sergio, en su caso, ¿qué lectura de estas como Tolkien? ¿Ha habido alguna escritor, alguna saga que le haya obligado a ir a una librería? Oye, ¿ha sacado ya alguien? Carpentier, ¿ha sacado otra cosa? Rulfo, ¿ha escrito algo más? Con 15, con 16 años, más que 15, me perdí con Cortázar, con Cortázar. Yo estuve, yo fui muy, muy pesado, pero muy, muy, muy pesado, tremendamente pesado con Cortázar. Y yo creo que con 17 años leí Rayuela, al final, y eso me jodió la vida porque me dio, o sea, me dio una perspectiva muy viejuna del mundo. Me convirtió en un chaval muy triste, muy triste, que creía que vivía en el París de los años 50 y además con la mentalidad del protagonista de Rayuela que era un señor depresivo de 50 años. Entonces, claro, eso, que eso sucede mucho, que es una cosa curiosa que le sorprendía a Cortázar. Le decía, joder, yo he escrito un libro de un tío de 50 años en mitad de su vida que está amargado y pensando en suicidarse y mis lectores son todos adolescentes y lo han visto como una novela iniciática de la que se enamoran y que les parece fascinante y dicen, no entiendo nada. Yo creo que ese rollo depresivo va muy bien con la adolescencia, con un momento en el cual creo que también coincide con ese impulso suicida. De hecho, es sorprendente que no nos suicidemos todos en la adolescencia y que lleguemos vivos a la edad adulta es muy sorprendente. A mí creo que lo lógico es cortarse las venas en algún momento de la adolescencia. Pero de una manera metafórica, ¿no? De Sergio El Molino. A ver, porque tienes un sentido muy trágico de la vida. Todo se te viene encima, no te quieren y entonces el mundo se acaba, todo es horrible. Entonces, claro, tú empatizas mucho con un señor que está cuesta abajo y que va a acabar de vagabundo en los muelles del Sena, como cuenta Rayuela. Pero a mí me fascinaba el lenguaje, la pedantería, un poco todo y estaba muy flipado con Cortázar hasta el punto que yo que, pasado un tiempo, ya en la universidad y pasados los 20, me di cuenta cuando ya empezaba yo a querer escribir y empezaba a hacer mis cuentos y mis textos ya con conciencia, que estaba tremendamente contaminado por Cortázar, que me salía Cortázar, que es una voz que se te pega, es muy pegajosa, tremenda, entonces hice un esfuerzo por descortar y cinsarme muy grande y le tengo cierto cariño pero mucha distancia y yo tengo la sensación de que Cortázar es una especie de padre al que ya he visto que se le ha ido la bola, se le ha ido la cabeza, se ha convertido en un señor ya muy pesado y en un momento dado le dejé a tirar en una gasolinera a Cortázar, iba con él y le dije que bajara a hacer pis a Cortázar y arranqué. Arranqué y ahí le he dejado. Por suerte, las gasolineras de hoy uno puede vivir, tienen de todo, yo no le dejo, le dejo sin mala conciencia, le he abandonado, pero es verdad que fue una presencia muy poderosa y de la que me costó mucho deshacerme y yo creo que en buena medida durante un tiempo escribí contra Cortázar intentando suprimir de mi estilo cualquier rasgo que me recordara remotamente al juego cortazariano. iba a apuntar dos cosas, bueno, tenía un titular porque tenemos una cierta formación profesional y siempre intentamos sacar un titular que luego vamos cambiando a lo largo de la conversación. Me gustaba Rayuela, me convirtió en un señor muy triste, pero dejé abandonado a Cortázar en una gasolinera, me parece que lo supera sin discusión alguna. Qué bonita metáfora lo de dejar a estos grandes que te acompañan durante parte de tu vida abandonados en una gasolinera. Dije que bajara al baño y arranqué y qué valiente también es decirlo. Hablábamos de todos estos libros que no hemos leído, estos libros que no nos han gustado, estos libros que socialmente se reconocen de una manera unánime como algo necesario y que nos han aburrido y qué valor hace falta tener para decirlo. Durante mucho tiempo escribí contra Cortázar, Cortázar al final acabó en una gasolinera afortunadamente porque hay como una especie de canon contra el que cuesta rebelarse. Siempre quedas como no has leído a tal sí pero no me gustó qué le vamos a hacer eres, ¿no? Sí. Queremos hacer eres idiota dicen claro. Sí, yo creo como soy el moderador entiendo que estoy en una posición muy difícil que no puedo decir tacos pero es verdad que hay como una presión social, solemne la lectura tienen que gustarte unos autores tienen que gustarte unos libros y siempre es muy valiente y arriesgado de repente decir algo así o sea, Cortázar lo tuve que abandonar Rayuela me convirtió en un adolescente triste ¿no? Bueno, no sé yo la verdad es que no me acuerdo Es una pregunta difícil Es un marrón a ir contra ese consenso que hay respecto a algo y bueno ya no te cuento si tienes que escribir sobre algún tema o sobre alguien que se supone que está consagrado pero yo la verdad es que en eso cada vez me corto menos en decir y bueno y eso llevado a mi profesión pues me puede pasar también con cocineros o con restaurantes no sé yo creo que hay que hacer un esfuerzo por decir las cosas como las piensas y como las sientes y luego aparte en el mundo de la literatura yo creo que también puede haber escritores que te caigan muy mal y que te gusten sus libros o viceversa o sea yo no sé si tú tienes ejemplos pero no sé a mi hay personajes que me parecen fascinantes como yo que sé pues Warhol me gusta mucho sus diarios y me gusta leer y me gusta lo que hace pero él era un auténtico majadero o sea y era una persona muy desagradable y muy mala o sea y muy chunga pero bueno como personaje me fascina o escritores pues no sé pues Juelebeck por ejemplo caigo sistemáticamente en comprarme sus libros aunque es un personaje que me cae fatal o sea vamos o sea no puedo ni verle que mal envejece es que aparte ya es hasta no sé igual suena frívolo esto pero es físicamente un poco repulsivo pero el sábado fui a la Art Central y allí estaba yo comprándome su libro Serotonina se llama el último sí el del globo este que a mi me pasa con lo que dices de autores que te estomagan pero los lees a mi me pasa ya con en el mundillo literario nos conocemos todos al final el mundillo literario español es muy pequeño y al final acabas tropezándote y conociéndote y conforme pasa el tiempo con algunos tienes malos rollos y discutes y te encuentras con gentuza también y yo tengo en la última mudanza estábamos mirando a ver qué libros descartábamos qué no y vienen unos libros de un autor español que no voy a nombrar quién es pero con él un momento pico que teníamos aquí en la transmisión no lo voy a decir pero es alguien con el que he tenido unas desaverencias graves y que se ha portado especialmente repugnantemente mal conmigo entonces curiosidad de repente y entonces cogí los libros y los cogió mi mujer dice esto es fuera ¿no? lo es de este tío digo son buenos pero que este es un sinvergüenza digo sí es un sinvergüenza no me voy a ir con él ni a tomar café a ningún lado pero los libros son buenos no déjalos no se de eso tranquilo bueno luego eso a mí me costaría o sea si ha conocido personalmente a alguien y sé que es un hijo de puta o sea no disfrutar con su obra uff se hace cuesta arriba se me haría un poco cuesta arriba ¿no? sí bueno aunque otra vez llevándola a mi terreno también podría hablar de algún cocinero que me cae fatal pero que admiro mucho su cocina ¿no? y que la defiendo entonces no sé bueno pues eso suena bastante parecido a lo que contábamos de los libros de tirar oye voy a aprovechar que parece que no he tocado nada mal y que podemos seguir viendo diapositivas podemos bajar un poquito la luz de nuevo y nos vamos a las lo tengo aquí esta es la biblioteca de Sergio del Molino ordenadísima una parte salvo que salvo que hay muchos más de 30 todo lo demás no se le puede sacar una pega lo tiene todo perfectamente ordenado por un riguroso atención Miquel y Turriaga orden alfabético de autores de modo que empieza por Max Sao arriba a la derecha después está Barba Barico Cansinos por la C mucho Cortázar efectivamente mucho Barea mucho Bolaño y tiene como ven bueno dos o tres singularidades en las que me he fijado la cantidad de gafas que hay por ahí dejadas me ha encantado porque son todas de mi mujer que dice es que es una miope nueva y va dejando las gafas por todas partes y como ven no se maneja con las gafas no es algo que no las deja por ahí estantes vacíos me ha encantado porque todos los lectores que nos acompañan esta tarde saben que si uno ordena por alfabético es un lío porque de repente tienes uno más de la B que ya no cabe y tienes que mover toda la estantería bueno pues tiene estantes vacíos como estas bajadas de las carreteras donde puedes frenar una pista al lado de frenada de modo que quiero decir que está muy pensado todo y dices oye si llega un libro de la B puedes mover para llenar esas estanterías vacías que es toda una experiencia supongo un estante vacío para mí ahora una experiencia novedosa yo antes no tenía no es que no tenía estantes vacíos es que no tenía estantes directamente y claro ahora aprovecho y aprovecho el espacio durará poco al ritmo con el que entran los libros en casa eso se llenará relativamente pronto pero vamos sí me he propuesto mantener cierto orden en el crecimiento porque es que si no te desbordan o sea yo tengo una biblioteca modesta una biblioteca tiene no llega a 4.000 libros no llega a 4.000 libros es como no he leído toda tu obra apenas he leído 5 por ejemplo a ver no para un escritor no es tanto no es una biblioteca tan populosa o sea es verdad que para meterla en una casa es jodido pero no es tanto es una biblioteca modesta en ese sentido pero empieza a ser difícil de manejar y meter esos huecos y esos trucos es la única posibilidad de que sobrevivan porque es que si no te comen los libros de verdad te comen por toda la vida oye estuve por curiosidad visitando las baldas de esta biblioteca a ver cuáles eran los autores favoritos soy muy cotilla para las estanterías pero no me fijé en uno del que me habló Sergio me dijo hay mucho Barea porque Barea es uno de los grandes uno de sus favoritos sino de quienes más estante ocupan en su biblioteca sí Barea para mí es un autor que es muy importante además porque me liga con mi madre hay un libro La forja de un rebelde que lo he heredado de ella y que he heredado no solo su libro sino algo muy importante que son los subrayados que mi madre hizo de ese libro entonces yo tengo escrito en una novela en lo que a ella le importa hay una parte que hago una disquisición sobre el significado de esos subrayados que para mí son muy impúdicos para mí ver lo que otro ha subrayado en un libro equivale a verlo un poco desnudo equivale a verlo vulnerable es algo incluso violento de mirar a veces y ese libro era muy importante para mi madre ha sido muy importante para mí y Barea la figura de Barea también a partir de ese libro pues lo tenía suerte de tenerlo todo todo lo de Barea y eso me ha me ha llevado a tener relación con los con los que ahora intentan recuperar la memoria de Barea que son unos cuantos y que ya sabéis que hace poco el año pasado o el anterior se le inauguró una plaza en Madrid en Lavapiés al lado de las escuelas Pías donde él donde él estudió y es un tipo muy importante y es tiene poquita obra pero la poquita que tiene la tengo toda completa y eso es de los pocos autores que tengo toda la obra oye que bonita la historia de los subrayados de la madre no recuerdo haber leído vamos yo tengo muy mala memoria para los libros también puede ser que lo leyera y no me acordaba pero que bonito ese rastro que uno va dejando en los libros subrayados esquinas dobladas flores metidas dentro entradas de cine de yo que sé de metro billetes capicúas antiguos como nos relacionamos con los libros somos muy cuidadosos parece ser que Sergio no Miquel subraya doble esquinas toma notas no subrayar no pero doblar esquinas sí sabe que es el infierno de los lectores hay una asociación mundial contra los doblaroderes de esquinas parece que todo está permitido pero doblas una esquina y vas al infierno entonces condenado bueno estamos los tres yo también no no yo la verdad es que no no tengo no no soy muy soy o sea abro mucho los libros los doblo los maltrato o sea los meto de cualquier manera en la bolsa no 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 soy nada muy muy poco cuidadoso en eso no no y me ponen un poco nervioso de hecho las personas que te dejan un libro y que te dicen que no les doles no le dobles ninguna hoja yo con las novelas menos tengo a doblar más pero no subrayo tanto pero los ensayos sí que suelo leer con un lápiz si tengo lápiz y si no un boli o un rotulador o lo que tenga o sea me da igual no tengo no y no solo subrayo sino que hago notaciones al margen pero notaciones al margen a veces absurdas me gusta mucho algo y pongo olé olé pues sí o estoy muy en desacuerdo pero pero qué mierda que no sé o sea pongo pongo comentarios al margen mucho que a mí me sirven de desahogo la cosa que me gusta encontrarme que es el manchurrón de grasa o sea de alguien de alguien que ha leído el libro comiendo y ha quedado o algo pegado o eso dices uy que ahora qué sería lo analizas lo pruebas no haces nada unos tallarines por ejemplo sobrasada qué barbaridad que hay bueno tenemos esta es una de las estanterías esta es otra de las estanterías la del salón donde están los clásicos ahí tuve yo que ponerme a mirar ampliar la fotografía para ver lo que ve y por ejemplo yo tengo una pregunta muy profunda pues ya está son las billy ¿no? de Ikea esta es un modelo que ya no fabrican de Ikea pero son más estrechitas que la billy la billy una versión de la billy tienen un problema y es que miden 40 centímetros están todas por delante llenas de cosas pero que digo que es verdad lo que hemos tenido que hacer para las estanterías es mañoso por lo menos Sergio montando si es verdad que nos ha contado lo de los casetes recuerda pago lo que sea porque me monten cualquier torrillo pues voy yo a montártelo porque no hay nada que me guste más que montar muebles de Ikea bueno bueno por favor al salir vas a dar el teléfono si tenéis algún mueble llamadme y voy o sea incluso pago por ello oye te voy a llamar porque a mí me encanta encargar que me los traigan que me los monten y yo sentarme en la butaca en batín mirando como me lo montan así me siento muy aristocrático oye vamos a cambiar el titular que teníamos antes de Cortázar y vamos a cambiarlo por este me encanta sentarme en batín en casa para ver como me montan las estanterías y tu ría yo es que lo he visualizado he visualizado a Sergio sentado en batín en su casa en batín y solo en batín así como y voy veces cruzando las piernas así nos tienen que hacer una foto así o sea yo yo con una argolla y una cadena y la taladradora eso sí que sería erotismo bueno pues así están así están las cosas no hemos contado lo del escritor pero este ha sido un momentazo de todas maneras para nuestra transmisión en esta estantería los clásicos he reconocido a Proust porque tenemos la misma edición y siempre es un placer encontrar en estanterías ajenas libros que tú has leído autores que admiras o como en este caso la recherche completa en aquella edición que ya digo que es la misma que tengo me llamó la atención no lo encontré porque me dijo lo que hay es mucho Nabokov Nabokov es uno de los escritores fetiche he traído varias estanterías de otros autores desde hace años trabajo en un proyecto que se llama Bibliotecas de Escritores en el que visito con esta coartada Bibliotecas de Escritores he visitado 60 hasta el momento y me llamaba la atención porque es una presencia habitual por ejemplo esta es la estantería de Nabokov de Rosa Montero que tiene es de los pocos escritores que tienen una estantería completa y yo creo que incluso tienen una estantería y media completa en la biblioteca de Rosa Montero esta es la estantería completa de Nabokov que tiene Felipe Benítez Reyes en su biblioteca en el estudio donde trabaja es de esos libros y de esos autores fetiche que siempre ha querido tener cerca y hace unos meses visité la biblioteca de Benjamín Prado en un pueblo cerca de Madrid que tiene también su balda de Nabokov esta mañana he tenido yo un momento de lucimiento y he dicho me voy a hacer una balda de Nabokov yo mismo para estar a la altura de las leyendas de los escritores pero ¿qué tiene Nabokov que concita este amor reiterado y estos homenajes que encontramos en muchas bibliotecas de escritores? ¿Por qué Nabokov? Yo creo que hay autores y no sé explicar en un misterio Nabokov es uno de ellos que te impiden a completar su obra hay otros que bueno puedes tener una relación más o menos con ella pero tú de Nabokov cuando empiezas a leer Nabokov y te gusta y te entras en su mundo quieres tenerlo todo o sea quieres tenerlo todo y no solo quieres tener todo Nabokov sino todo lo que sea escrito sobre Nabokov o sea en mi balda de Nabokov hay una buena muestra de sus novelas pero también hay que veo ahí The Void que están los años rusos pues también yo tengo los años rusos y los años americanos tengo los dos tengo hasta un libro de María sobre Nabokov que tengo un montón que ya ganas de tener o sea tengo es un autor que no se despierta algo y no sé exactamente qué es y creo que lo despierta mucho en escritores que es un autor que contamina mucho a escritores no sé por qué creo que de alguna forma muy estúpida nos vemos proyectados en él porque es un escritor escritor es decir es un escritor que no era un tipo que tuviera una imagen pública era muy tímido vivía reconcentrado le costaba conceder entrevistas sabes que las entrevistas las pactaba y daba las respuestas las leía las respuestas y hay una una anécdota de una una entrevista que duró meses porque le iban pasando la pregunta y dice me tengo que pensar la respuesta y una semana después le respondía entonces venía la otra pregunta y duraba meses así porque era un escritor puro en ese sentido y creo que nos creo que hay algo en Nabokov a lo que todos en lo que todos los que escribimos aspiramos a ser y no vamos a ser nunca evidentemente pero creo que hay algo él representa algo puro de lo que hacemos y creo que eso es lo que nos lleva a obsesionarnos un poco con él y yo soy es el único autor con el que soy un poquito fetichista yo no tengo primeras ediciones ni tengo libros especialmente valiosos ni nada pero de Lolita por ejemplo tengo tres ediciones distintas y tengo ahí sí que tengo un poco una pulsión coleccionista con Nabokov pero en tus libros no se nota mucho eso porque Nabokov no contagia Nabokov no es como Cortázar tú puedes ser muy Nabokoviano y luego eso no está reflejado no te influye no además creo que no es un escritor que haya creado escuela es un maestro único es un genio pero no hay una escuela Nabokoviana no hay un montón de discípulos detrás de él qué bonito ese comentario de escritores que te contagian que te contaminan y escritores que no hay unas imágenes que hemos visto delante de la mesa del escritorio porque uno se rodea parece digo yo que la creación es siempre algo tan frágil que uno se crea un teatrillo de elementos propicios para la literatura para escribir y me ha llamado la atención porque esto es lo que ve en la pared Sergio del Molino cuando escribe y es una imagino que no es nada casual la elección no son dos son dos dibujos originales de Paula Bonet que es una artista maravillosa y escritora también que acaba saca libro ahora dentro de muy poquito y estos son unos dibujos que hizo en una performance que hicimos en el Círculo de las Artes un festival hace un par de años un par de años o tres ya no recuerdo en el cual yo leía fragmentos de la obra violeta y ella iba ilustrando en directo parte de lo que yo iba leyendo espontáneamente y eso se proyectaba en una pantalla gigante y el público iba viendo cómo se creaba la ilustración en el momento y cuando terminó me regaló estos dibujos y los tengo ahí porque yo creo que me recuerdan esa conexión yo creo esa interpretación libre que hizo Paula de los textos me recuerda mucho porque escribo y me recuerda mucho en qué se transforman luego los libros cuando se publican y cuando dejan de pertenecerte y los significados ya dejas de tener control sobre ellos y me emociona mucho y por eso me interesaba tenerlo ahí en mi cueva esos animalillos esos rodedores y ese pájaro muerto que está ahí es una preciosidad de esto que decías te preocupan un poco las consecuencias como escribes mucho de cosas muy personales y metes a gente de tu entorno en el libro las consecuencias de publicar eso o sea de hablar de cosas tan personales y tan íntimas el efecto que puedan tener en los seres mencionados no me preocupa porque en principio hasta ahora no ha habido ninguna consecuencia que no pueda solucionar con una cerveza la gente no pero esto es verdad quien me quiere y con la gente con la que vivo sabe sabe lo que me dedico sabe lo que hago y sabe cómo son mis libros sabe que mis libros forman parte de mi vida y mi forma de expresarme y saben que hay un riesgo de que ellos acaben en uno de ellos si hay una historia que a mí me importa y que les involucra y hasta ahora no he tenido ningún problema no se lo das a leer por ejemplo no, nunca nunca sí que pueden saber a lo mejor que salen pero nunca sí que he cambiado algunos nombres con gente con la que no tengo relación ya por ejemplo en la mirada de los peces que había mucha mucha parte de la época del instituto de hace 20 años y hay gente con la que yo ya no tengo relación ya no tengo y no sé qué ha sido de su vida no sé entonces me parece que no tienen no tenía derecho a meterlos no tenía derecho a perturbar su vida cotidiana metiéndolas en un libro entonces sí que cambié el nombre y cambié algún detalle más que nada por si eso por si sale pues una una exnovia mía por ejemplo que ahora está que ahora está casada con un señor que me detesta por ejemplo y que le ha ocultado que ha tenido una relación conmigo porque claro tú imagínate que asco ¿no? entonces pues para guardarle el secreto yo si este si este hombre lee el libro no va a saber que su mujer está en él no lo va pero salvando esas distancias la gente que está que los amigos y la familia que tengo cerca no saben no tengo ningún problema vamos y si alguna vez ha habido un mínimo problema ha sido fíjate el problema que ha tenido ha sido porque han querido salir más y no menos es decir porque hay gente que se ha quejado de salir poco ¿no? y de pero no Miquel y yo salimos poquísimos en los libros de Sergio de Molina esperamos que a partir le llamo yo pues para que me saquen el próximo claro lo ha traído Miquel para que le saque yo porque hay un malentendido por el malentendido y al cual un sitio como este como la Biblioteca Nacional contribuye enormemente a potenciar y es que hay un prestigio en lo literario hay un prestigio entonces la gente le hace ilusión salir a los libros porque hay un prestigio literario y me parece muy bien de ese malentendido vivimos los escritores porque si supieran la verdad nos pegarían nadie querría salir a un libro y encima en fin sufrirían nuestra integridad física sufriría serios serios varapalos en ese sentido pero como hay una idea hay un consenso social de que la literatura es buena a la gente le hace ilusión salir a un libro pero estamos profundamente equivocados salir a un libro es malo es muy malo siempre vais a salir mal parados oye nos acercamos ya nos quedan ocho minutos más o menos yo intento ser muy riguroso con el tiempo por no abusar de nuestros espectadores pero todavía tenemos alguna diapositiva y alguna cosa más que quiero visitar una vez le preguntaron a Miquel y Turriaga una de estas preguntas yo creo que era una conversación de estas que hacen los periódicos con lectores y una de las preguntas originales era ¿qué tiene usted sobre la mesilla de noche? y decía tengo un despertador digital unos libros una lámpara y unos tapones porque mi pareja ronca salvo los tapones que parece que han conseguido arreglarlo los escondí la mesilla la mesilla sigue siendo la misma porque vemos efectivamente el despertador digital y dos, cuatro, seis libros ¿cómo leemos? ¿leemos seis libros al tiempo? ¿leemos? ¿son parte de los que estamos leyendo? ¿leemos otros? ¿cómo es? no yo a ver no, no no suelo tener tanto como seis libros a la vez o sea soy más de dos tres como mucho pero bueno ahí tengo dos libros en los que me he quedado un poco estancado uno es La hora violeta de Sergio El Molino que lo empecé a leer y reconozco que lo tuve que dejar porque no me parecía el momento para leer o sea me parece que es un libro o sea tan conmovedor que necesitas o sea un tiempo yo necesito veía que era un libro que tenía que leer en verano o en vacaciones ¿no? porque bueno me estaba alterando un poco y necesitaba bueno pues leer algo que no me no me moviera tanto ¿no? y luego está Los peligros de fumar en la cama que es de Mariana Enríquez que es una escritora argentina creo y este libro lo tuve que dejar porque es que me cagaba de miedo leyéndolo o sea yo soy muy miedoso son cuentos de terror fantásticos algunos que vale dices sí pero luego hay otros que ya no o sea que es que no los cerraba para el verano cerraba los ojos y empezaba ahí no 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 entonces lo tuve que dejar y luego tengo también Tan poca vida que es un libro que estoy leyendo ahora mismo que me están cantando bueno es un absoluto dramón también bueno es la relación entre cuatro amigos en Nueva York y bueno es una historia bastante truculenta con malos tratos bueno una historia muy muy también muy muy densa pero claro el problema que tiene este libro es que es un tocho así o sea tiene mogollón de páginas entonces no me lo puedo llevar de viaje y eso me lleva a empezar otros que son más ligeros y que me los puedo llevar y entonces ahí se complica Hombre americana no es ligero tampoco americana sí americana perdón americana también me pasaba lo mismo este sí que me lo me lo terminé me encantó por cierto es un libro que os recomiendo a todos es una escritora nigeriana fantástica y también está bueno Los asquerosos que es un poco el libro de moda de Santiago Lorenzo que bueno para mí o sea la primera parte es buena pero la segunda mitad del libro es bueno absolutamente demoledora y creo que es un libro que retrata un tipo de gente que ha surgido en la sociedad española en los últimos años absolutamente deleznable pero tan real que a veces es un libro que te asusta o sea estás viendo que esas personas existen y son reales y las has tenido cerca y que asquerosos son como dice el libro oye no se irán sin ideas para leer ¿cuántos libros ha traído pasa una noche en Madrid o más Sergio del Molino? solo esta noche ¿y cuántos libros ha traído? solo uno bueno bueno porque no nos agobia eso de oye se me acabó el libro ¿qué hago? ¿dónde voy? bueno a mí eso me pasa mucho cuando me voy de viaje que siempre me si me voy yo que sé de vacaciones tres semanas o un mes bueno me llevo también luego lo normal es que no acabe con todos los libros pero soy muy absurdo en la cantidad de libros que me llevo de vacaciones y eso pues muchas veces me digo a mí mismo ¿por qué no te compras un Kindle y ya no tienes que pero no la verdad es que no soy nada del libro electrónico no me veo leyendo en una máquina oye La Hora Violeta es el libro que todo el mundo recuerda así en primera instancia de Sergio del Molino y me parece que es muy bonito lo que cuenta Miquel ha buscado la palabra y se lo he tenido que dejar porque me estaba alterando conseguir que la literatura que un libro consiga alterarte cambiarte removerte por dentro creo que es la gran aspiración de alguien que escribe libros ¿no? sí que es rara se consigue lo consigues cuando no lo persigues cuando es un La Hora Violeta es un accidente es una es una anomalía muy grande y claro evidentemente lo consigue porque no lo pretendía precisamente si hubiera buscado ese efecto evidentemente el libro hubiera sido ridículo y creo que no no lo tendría y eso es lo lo que creo que nos hace seguir escribiendo lo que nos hace seguir leyendo que no sabemos en qué momento vamos a reencontrarnos con esa intensidad y vamos a reencontrarnos con ese con sí con esa emoción tan fuerte que yo creo que ningún otro arte puede provocarte como a unos niveles tan tan profundos como te puede provocar la a mí me perturba este libro precisamente porque es un libro muy contenido o sea te está contando una historia tremenda pero todos lo saben está hablando de la muerte de su hijo a quien nombra me gusta mucho cuando dice no era mi hijo era Pablo Pablo se llama porque decía ha muerto pero no le voy a negar el llamarle que tenga un nombre pero es precisamente esa contención lo que a mí me o sea quiero decir que si fuera un libro mucho más desparramado emocionalmente pues seguramente me afectaría mucho menos pero no sé como las 30 primeras páginas que es lo que he leído o 20 no sé me parece un libro que a mí personalmente y no siendo padre pero no sé por qué me toca entonces me lo he dejado para una época de mayor relax otra estantería de Miquel Iturriaga como ven maricondo no le puedo sacar ni una pega eso sí tiene junto los libros de Ferrante aparece Sergio del Molino me encantó porque nos mandó las fotos a los dos y decía Sergio no te vengas arriba que los he puesto a propósito solo para que salgas entonces vemos que tenemos pues eso este orden singular de Iturriaga en virtud del cual creo que será complicado encontrar un libro pero está cerca es al lado de Orwell Orwell lo al lado de Luis G. Martín y por ahí veo también a Pami Esparece y ya digo Elena Ferrante que si lo tiene juntito bueno Elena Ferrante este es otro libro que bueno otra serie de libros porque son cuatro últimamente me ha dado mucho por los novelones y también es un libro que me ha vamos me ha encantado o sea me han encantado y me ha decepcionado un poco la serie que la serie esta que ha hecho la RAI con HBO creo que no está para nada al nivel de los libros y es una pena porque yo creo que tenían un material ahí para hacer la serie y se han quedado un poco falla y terminamos con esta estantería a mí me decepcionó puedo decir que me decepcionó de Elena Ferrante me decepcionó saber que la escritora que está la persona que está detrás del seudónimo de Elena Ferrante es una señora que podría llamarse Elena Ferrante yo pensaba con el seudónimo de Elena Ferrante lo que tiene que haber detrás tiene que ser o Berlusconi o un señor fascista asqueroso tiene que ser alguien muy alejado pero de repente dicen es una señora que no se llama Elena Ferrante pero podría llamarse Elena Ferrante es la señora que nosotros esperamos que ha escrito las novelas de Elena Ferrante yo tengo la esperanza de que no sea ella y de que sea una historia más fantástica porque como no se sabe es un autor es un seudónimo y no se conoce realmente sí que salió que parecía que era efectivamente una señora pero bueno tampoco se ha confirmado entonces podemos vivir en esa fantasía de que sea pues no sé alguien que no tenga nada que ver con la historia oye dos cosas me encanta porque en las estanterías de Iturreaga frecuentemente como ven aparecen muñequitos dragones dinosaurios y me encantó porque dijo es el resultado de no haber superado todavía la infancia y me pareció bien y voy a poner también en los míos voy a hacerme una balda de Nabokov y unos muñequitos para poder decir una frase tan bonita y tan sugerente podemos dar la luz de nuevo y vamos ya terminando hemos hablado de los libros de Sergio hemos hablado de su literatura muy cerca siempre de la autoficción que se dice ahora malo va a ser que no consigamos que Iturreaga nos invite a cenar porque cocinará bien por lo menos Iturreaga bueno me defiendo sí vale sí yo creo que os podría dar algo que para paladares muy poco educados como los vuestros vale bueno oye me encantó porque le preguntaban por una comida viejuna que recordara con pasión y habló de los bonis se acuerdan de los bonis y los tigretones de nuestra infancia se puede hacer publicidad porque ya no los hacen pero me encantó porque yo me acuerdo con pasión de los bonis que comíamos después todos y nos hasta lleva de colesterol naturalmente y es un recuerdo viejuno que compartimos Iturreaga y yo ¿por qué libro empezamos Sergio del Molino ¿por qué libro nos recomienda empezar de esos cuatro que solamente cuatro que hemos leído de él ¿qué libro podemos...? ¿por qué libro empezaría? sí pues no sé igual el último sí yo creo que empezaría por el último porque bueno pensando un poco en la facilidad de lectura porque como son pequeños capítulos dedicados a pues a sitios tan absurdos como Andorra o Gibraltar pero no sé a mí me parece un libro muy fácil de leer muy muy agradable y bueno y que consigue que te interesen sitios pues eso que en principio dices pues no sé Villaverde de Trucíos o yo qué sé o Treviño pues no va a haber nada ahí que me interese pero bueno Sergio consigue sacarle punta al tema y no sé yo me pareció un libro yo me lo leí de una sentada o sea no me costó nada leerlo y me parece que tiene o sea hay capítulos bueno el capítulo de Gibraltar a mí me parece vamos para ponerle un piso a ese capítulo o sea es maravilloso yo disfruté muchísimo también tiene ese humor que tienes tú no sé yo empezaría quizás por ahí ¿no? porque sí que hombre la España vacía que es como quizás de tus libros el que más he hablado ya ir yo creo que requiere un nivel de esfuerzo un poquito un poquito superior aunque a mí personalmente me gusta más pero para empezar yo creo que está bien el del último pues esa recomendación la compartimos porque debe ser curioso ver cómo se habla de los libros de uno qué se opina qué se dicen ¿no? es de enfrentarse a una mirada distintas siempre cuentan que el lector construye al menos la mitad del libro y ver esa construcción que a partir de un libro hace otra persona imagino que será curioso inquietante sorprendente muchas veces alagador alagador bueno claro lo de el alagador otras veces no es tanto también también hay veces que leerás críticas o comentarios de tus libros que dirás qué gilipolleces están diciendo o sea no 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 porque hablen mal sino incluso gente que habla bien pero que dice cosas que tú o sea que saca intenciones en los libros que tú no has tenido a mí me ha pasado con críticas muy elogiosas profundamente elogiosas que yo pensaba que no había entendido una sola palabra del libro no se ha enterado de nada pero no puedes decir nada porque era un elogio muy grande pero bueno pero es un oficio raro esto de oponerte es verdad que siempre estás cuando yo tengo la suerte de que mis libros tienen repercusión entonces siempre tengo muchas muchas opiniones de muchos ámbitos no solo de la crítica sino por todas partes por las redes por todas partes me llegan y en fin correctas más incorrectas más agresivas menos agresivas hay de todo pero estoy acostumbrado a un bombardeo constante de opiniones y en la mayoría de las veces no me reconozco en lo que dicen la mayoría de las veces no reconozco mis libros en lo que están diciendo pero eso me ha hecho relativizar mucho y quitarme mucha presión y convencerme de que yo lo que tengo que hacer es escribir lo que me dé la gana eso en lugar de meterme miedo me ha vacunado contra ello porque además yo he llegado hace poco me insistían mucho en que yo tenía que escribir ya una gran novela ya empiezo a tener una edad tengo que escribir como mi gran novela la gran novela americana española de Sergio del Molino y digo pero para qué le respondí y digo tú sabes lo que cuesta escribir la gran novela americana digo cuesta que me voy a pegar seis, siete, ocho años de mi vida para escribir un novelón que luego el único efecto va a ser que alguien en Babelia va a decir pues no es para tanto una vez leído no es para tanto el típico imbécil a decir no es para tanto entonces te vienes abajo y dices son siete años de mi vida mejor vamos a hacer otras cosas porque es verdad pero lo de hoy es muy distinto enfrentarme con tu mirada la verdad que es profundamente halagador y muy interesante de verdad de todas formas yo creo que en general tendríamos que hacer un esfuerzo todos por depender por prescindir de la opinión ajena yo creo que nunca en esta época estamos muy presionados por la opinión ajena bueno yo que soy periodista y publico en internet en primera línea de combate y yo ha llegado un momento en el que he dicho mira es que no quiero saber lo que opina la gente de lo que hago o sea porque es que llega un momento en el que te afecta y al final empeora tu trabajo yo no sé si a ti eso te pasa que ya llegas a un punto en el que dices mira es que no no quiero saber más lo que opina la gente de lo que hago porque porque al final aunque tú te hagas la coraza y ya sepas pero al final algo te afecta si te afecta porque es un goteo constante yo de las de las columnas del país no leo los comentarios los artículos públicos en el país yo nunca los leo me da igual a veces me llaman mi mujer me dice hay 200 comentarios en la columna y tal digo mira peor no quiero mirar nada no quiero saber nada eso es tremendo porque siempre tienes un familiar que te informa de las cosas aunque tú no leas hay un familiar que te informa de las cosas malas que están diciendo y si hay alguien insultándote gravemente por eso y tú no has querido informar te llega te llega ha visto lo que está diciendo fulano de ti vivía mejor hasta este momento que no lo sabía bueno nos hemos pasado nos hemos pasado nueve minutos nos van a echar de la radio con esto un placer Miquel y Turriaga un gusto Sergio del Molino era tan interesante lo que estábamos contando al final en este mundo donde todo el mundo se expone constantemente me parecía muy interesante lo que se estaba comentando y bueno hemos abusado ligeramente de nuestra audiencia queda pendiente la cena que tenemos en casa de Turriaga para ver si de verdad nuestros paladares mugrientos y no acostumbrados a las delicatessen están a la altura de su cena y queda la demostración yo llevo el don Simón y queda la demostración yo iba a llevar lo mismo que digo que queda también queda emplazado para montar las estanterías al menos de los presentes aquí desde luego las nuestras con si yo no vuelvo a montar las estanterías teniendo a Miquel y Turria son ganas también de ponerse en casa a montar estanterías de Ikea un placer muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a todos y hasta la próxima gracias aplausos 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 aplausos